para el 2024 que ya lo que está en los Zuna dice que he cambiado que está en los Zuna no, 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 pará, pará y nadie no prueba esto, ok si, si, teléfono, Victoria Donda perdón, ese apodo lo pusieron pero me lo hice me lo hicieron en el lugar de trabajo tengo un aire tengo un aire, en su onda para mi, disculpame, pues puedo hablar vos sos más fachero gracias man, gracias, gracias yo sé que no tengo la misma producción que él y no tenés el dinero, pero a ver si vos tuvieras la... no somos feos, somos pobres si vos tuvieras la plata de él la rompes más que él no, olvídate, porque creo que con Autotune podría entonar algo con Autotune es... le mandan ahí el dedito a la consada mira, sí